Nosotros hemos tenido una reunión con muchos vecinos, esa reunión con los vecinos la hemos tenido en nuestro municipio, ha venido justamente el secretario de Natalio Mema para explicarnos, nosotros el lunes, a partir del lunes, con relaciones con la comunidad, vamos a tener los folletos para también implementar a todas las personas que van a usar justamente este medio de transporte, este medio de locomoción. La paciencia es lo que le pedimos, nosotros sabemos que es para bien, nosotros sabemos que esto es para estar mejor, sabemos que muchos vecinos nos han comunicado de que hay algunos ramales que pueden llegar a ser cambiados y bueno, desde la Secretaría de Transporte hemos tenido la anuencia y el beneplácito, hemos escuchado de que van a oír justamente todos aquellos vecinos que necesitan que hagan un cambio a lo mejor del recorrido. Te vuelvo a comentar, está todo implementado como para que esto sea mucho mejor, así que hay que tener esa paciencia, yo tengo fe.